Argentina que viene tocando el balón, aquí viene el pase al frente para donde está la Messi El pocho para Messi, le va a pegar Messi, le va a pegar, le pega ¡Oh! ¡Brazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! En el minuto 15 de juego, vean la joya de gol que hace el mejor entre los mejores Lionel Messi que encara, se abre espacio, saca el remate